¿Qué ha saltado en la cámara? Ah, es que... Ahí está, ahí está saliendo Abrete, apriételo Aprete, apriete, apriete En verdad es agua Sigo cortando, sigo cortando ¿Qué puede? ¿Qué es eso de centro? ¿Dónde tengo mi? ¿Eso, eso, eso? Uy, el agua es terrible suyo Es súper duro, ¿no? Oye, borra, uña, ¿qué? ¿Oye? ¿Oye, oye, 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 oye Ahí está el lavante Ahí está el lavante, eso, para que vayamos viendo Ahí está el lavante Ahí está el lavante No puedo sacar ni agua, ¿no? Uy, pero sale como... Una gustión blanca Es como gelas Sigue apretando, sigue apretando Pero terminamos de sacar la cornea, ¿no? Pero es que ya sacaron el mejor vitrio, ¿no? Oye, ahí está completamente Oye, Cacha está vomitando La cornea, ¿dónde quedó? Creo que se deshizo Sí ¿Por favor? A ver, preguntémosle a la propia Si es que está bien antes de decir Profe... A ver, por la cámara, por la cámara El cristalino Que es el cristalino Está actuando Sí, oye A ver, sonríe, sonríe ¿Puede ver el cristalino? Dejé, para ganas Fárate, espérate Mira, mira desde acá A ver, apretalo de nuevo ¿Qué es el cristalino? Ahí se ve ¡Suscríbete!